Vistos el producto interior bruto, la inflación y los indicadores básicos del mercado de trabajo, vamos a analizar conceptos e indicadores básicos relacionados con las empresas. La actividad empresarial puede realizarse directamente por personas físicas o a través de sociedades que adquieren una personalidad propia y diferenciada de la de sus propietarios. Para conocer la situación y la evolución económica de una sociedad hay dos instrumentos esenciales. Por un lado estaría el balance y por otro estaría la cuenta de resultados. Para profundizar en estas cuestiones contamos con la ayuda de Natalia García, quien en su día a día trabaja con estas variables y puede ayudarnos a realizar una aproximación más cercana a su significado y concepto. Natalia, ¿qué es el balance? El balance es un instrumento contable que permite que visualicemos de forma simplificada el patrimonio de una empresa. Entendemos por patrimonio empresarial el conjunto de bienes, derechos, deudas y obligaciones que tiene la misma. Como se puede ver, el balance es un concepto equivalente al de riqueza o patrimonio familiar. Muy bien. ¿Y por qué es útil que cualquier persona sepa interpretar un balance? Además, ¿qué análisis le interesaría hacer de ese balance a cualquier persona? Es útil porque es una manera de conocer la salud de la empresa en relación a ella misma o en relación a otras del mismo sector. De cara, por ejemplo, a realizar una inversión o para ayudarnos a decidir si cambiar o no de trabajo. ¿Hacemos bien en irnos a otra empresa? Siguiendo uno de los ejemplos anteriores, si un individuo quisiera, por ejemplo, cambiar de trabajo, ¿qué tipo de análisis le interesaría hacer sobre el balance de la empresa a la que pretende irse? Debería hacer al menos dos tipos de análisis, el patrimonial y el financiero. ¿Cuál es el objetivo de cada análisis? En el análisis patrimonial, el objetivo del estudio es analizar la evolución de las masas patrimoniales. Se aglutinan bienes, derechos, obligaciones o deudas de carácter homogéneo en distintos instantes de tiempo o con otras empresas del sector. Mientras que en el análisis financiero el objetivo es doble, estudiamos la liquidez y la solvencia. Con el análisis de la liquidez se trata de ver la capacidad de la empresa para hacer frente a las deudas a corto. Mientras, con la solvencia se quiere analizar si la empresa podría hacer frente con todo su activo, bienes y derechos a las deudas contraídas o, dicho de otra forma, mide el grado de supervivencia futura de esa organización empresarial. Es muy importante no confundir solvencia con liquidez, pues esta última se restringe a la capacidad de la empresa para obtener recursos líquidos, mientras que la solvencia se puede conseguir con recursos no líquidos, siempre que suponga un respaldo adecuado para liquidar las deudas. Así pues, una empresa puede ser solvente, pero no generar liquidez. Muy bien, Natalia. Pero, ¿cómo se elabora y estructura? El balance se elabora a partir del registro contable diario que se hace en la empresa y se estructura o compone con arregla dos grandes masas patrimoniales. La primera gran masa del balance es el activo, también denominado estructura económica, y recoge todos los bienes y derechos de la empresa. Esta masa se subdivide, a su vez, en otras submasas, ordenadas conforme a criterios de liquidez. La liquidez representa la cualidad de los activos para ser convertido en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor, de tal manera que cuanto más fácil es convertir un activo en dinero, se dice que es más líquido. Un activo líquido tiene algunas o varias de las siguientes características. Puede ser vendido rápidamente, con una mínima pérdida de valor, en cualquier momento. Como veremos en módulos posteriores, desde un punto de vista financiero, la liquidez de un activo es contrapuesta a la rentabilidad que ofrece el mismo, de manera que es probable que un activo muy líquido ofrezca una rentabilidad pequeña. La liquidez en la empresa requiere una atención especial en las épocas en las que el crédito bancario es escaso. La otra gran masa es el pasivo o estructura financiera, que integra el conjunto de deudas y obligaciones que la empresa tiene con terceros ordenados conforme a criterios de exigibilidad. Es decir, ordenadas según la obligación de la empresa a devolver con más o menos rapidez las deudas y obligaciones contraídas con terceras personas. El patrimonio neto está conformado por el capital aportado por los propietarios de la sociedad, así como por los resultados que anualmente se han ido asignando a la reserva en lugar de distribuirse a los propietarios. La relación entre ambas masas es clara. El patrimonio neto y el pasivo sirven para financiar los elementos de activo. Los distintos elementos que componen cada una de las mencionadas masas patrimoniales se clasifican siguiendo el criterio de liquidez entre corrientes y no corrientes, elementos más y menos líquidos y conforme a criterios de exigibilidad, entre exigibles a corto y exigibles a largo. Anteriormente hemos dicho que, por ejemplo, cualquier persona que quisiera invertir en una empresa comprando acciones debería realizar sobre el balance dos tipos de análisis, el patrimonial y el financiero. ¿De qué instrumentos dispone para realizar esta clase de análisis? En cuanto a los instrumentos para el análisis patrimonial, se calculan dos tipos de indicadores. Los indicadores horizontales, que comparan la misma masa patrimonial en distintos instantes de tiempo. Y los indicadores verticales, que miden el porcentaje o peso de esa submasa sobre el total de activo o pasivo. Con el análisis de ambos indicadores podemos ver la evolución en términos porcentuales de esa masa y analizar a qué se ha podido deber los cambios experimentados. Para que los resultados de la análisis sean significativos, se debería tomar como horizonte temporal de referencia al menos cinco años. En los referentes a instrumentos para el análisis financiero, como ya sabemos, en este apartado se debe estudiar la liquidez y la solvencia. Debemos comentar que para ambos casos no se aplica un único indicador, sino una serie de ratios, cocientes que comparan dos o más submasas patrimoniales. Vamos a ver un ejemplo de indicador, probablemente de los más difundidos, para el estudio de cada uno de estos grandes objetivos que se pretenden alcanzar con el análisis financiero. Un indicador muy usado para el estudio de la liquidez es el fondo de maniobra. Este pone en relación todos los activos líquidos de la empresa con la deuda que ha de pagar en el corto plazo. Se puede calcular de dos maneras distintas. Cuando es positivo, como en el esquema, significa que el activo corriente es suficiente para cubrir el pasivo corriente. ¿Y esto qué quiere decir? Que si fuera necesario pagar todas las deudas a corto de la empresa, no sería necesario endeudarse, porque cuenta con activos a corto suficientes para cubrirlas. En definitiva, la empresa presenta una buena liquidez. Para el estudio de la solvencia, se puede considerar calcular el ratio de fondos propios partido activo total. En cuanto a la cuenta de resultados, ¿cómo la definirías? Es un instrumento contable que sirve para conocer los beneficios o las pérdidas de una empresa en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año. Bueno, por seguir con cierta simetría con respecto al análisis del balance, ¿por qué es útil que una persona sepa interpretar una cuenta de resultados? Y además, ¿qué análisis le interesaría hacer a esa persona a partir de esa cuenta? En este caso, el análisis de la cuenta de resultados es útil porque permite conocer si la empresa obtiene beneficios, esto es, si es rentable y constituye el tercer gran tipo de análisis, el análisis económico. Información muy importante si el ciudadano desea invertir en la empresa o para la propia empresa, si desea conocer si merece la pena continuar con la actividad. Así, la rentabilidad es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la inversión realizada. En términos empresariales, el concepto de rentabilidad puede hacer referencia a rentabilidad económica, al comparar el beneficio con el total de recursos empleados para obtenerlo, con independencia de la forma en que se financie el activo. Y para medirla, utilizamos el indicador ROE, Return on Asset, calculado como el cociente entre el beneficio neto y el activo total. La rentabilidad financiera, comparamos el beneficio con los recursos propios invertidos para obtener estos beneficios. Se mide con otro indicador, denominado ROE, Return on Equity, que es el cociente entre el beneficio neto y los fondos propios. ¿Cómo se calcula? El resultado de la empresa se obtiene restando a los ingresos los gastos de la empresa, es decir, la cuenta de resultados tiene dos partes, la entrada o ingresos y las salidas o gastos, correspondientes a un ejercicio económico, normalmente un año. Los ingresos principales de una empresa son las cantidades que recibe por la venta de sus productos o por la prestación de sus servicios. Por ejemplo, una empresa de transporte tendrá derecho a recibir de sus clientes una contraprestación por los viajes realizados. Entre los gastos más usuales a los que se enfrenta una empresa se encuentran los de personal, las compras de materias primas necesarias para fabricar sus productos, los suministros como luz, gasolina y también debe contabilizarse el desgaste anual que sufre su inmovilizado. Este concepto se denomina amortización, así como la posibilidad de que algunos derechos puedan no hacerse efectivos. Estaríamos hablando de las provisiones. Por ejemplo, si una empresa es propietaria de una máquina que se estima que pueda utilizarse durante cinco años antes de que quede obsoleta o inservible, es decir, que tenga una vida útil de cinco años, anualmente deberá contabilizar como amortización la parte de la maquinaria que ha perdido valor por el uso durante ese año. Si la máquina se ha adquirido por mil unidades monetarias y suponiendo que su valor al final de su vida útil será nulo y que el desgaste es uniforme, cada año se amortizarían mil entre cinco unidades monetarias. En cuanto a las provisiones, supongamos que una empresa tiene un cliente que le debe mil unidades monetarias y descubre que existe la posibilidad de que ese cliente solo pueda pagarle 50. En este caso, la empresa debe previsionar por el importe que prevé que no va a cobrar, aunque todavía no haya experimentado la pérdida. Es decir, debe reservar 500 unidades monetarias para cuando la pérdida se produzca. A esta diferencia entre ingresos y gastos, como anteriormente hemos dicho, se le conoce como resultado de la empresa. Si los ingresos son superiores a los gastos, el resultado es positivo y se denomina beneficio. Esto significa que la empresa ha sido rentable ese ejercicio. Cuando los gastos superan a los ingresos, el resultado es negativo y se conoce como pérdida. Es el caso de una mala situación en la que la empresa quizás no pueda sostenerse indefinidamente. Por último, aparecen indicadores como el EBIT, el EBITDA y el cash flow. El EBIT recibe la sigla del término en inglés Earning Before Interest and Taxes y mide el beneficio operativo de una empresa ya que recoge beneficio antes de interés e impuestos, teniendo en cuenta amortizaciones y depreciaciones. El EBITDA recoge el beneficio antes de interés e impuestos, amortizaciones y depreciaciones. Por último, está el cash flow, que hace referencia al flujo de caja que una empresa genera. Para llegar a estas cifras, es necesario sumar al beneficio después de impuestos las amortizaciones y provisiones o depreciación.